Amigos de YouTube, Hit 94 FM, johnnyhabibet.com. Habéis un placer para nos conversar con Jenny Cruz, productora de Radio Akinaruba y actualmente laborando aquí en la Hit 94 FM Stereo. Jenny Cruz tiene su programa de maínta de Shetor Panuebor. Nos voy a hacerle simplemente dos preguntas como entrevista único a través de YouTube, Hit 94 FM. Jenny, buen venido en nuestra entrevista. Contanos, ¿qué te ha inspirado en el hobby después de un año como está en la Hit 94? Mirando con el progreso de Votabatata y con la reacción de un pueblo. Bueno, Johnny, para mí por mí está tocante de reacción, una reacción sublime. Una reacción total de el pueblo de Aruba. Nos ha realizado con el programa de hobby necesario. Un programa para inspirar, para motivar, para encorajar. Por algo que nos ha mirado en el reto con cada familia, matrimonio, juventud, en el reto con el reto con nosotros por ofrecer un mensaje de esperanza, cual con nuestra mira que te aporto. ¡Gracias por recibir! De una pregunta siguiente, con los que has formulado a vos personas, Jenny, como una persona de radio, una dama de radio, para sobre nosotros entender cómo tiene un rating, un hobby alto, muy alto, entre el sector con nuevos, de una canción inspirada, como te ha transmitido, también un mensaje en un cristiano único, como te ha transmitido a través de Hit 94. ¿Qué es lo que te ha planteado en el próximo método? Especialmente para seguir modernizando el espacio de tur, entre el sector con nuevos. Bueno, mi te quiere, en el próximo método está mirando y constantemente creciendo. Mi te quiere más tanto para tener un poco más entrevista, ¿no? No solamente para dar un mensaje de esperanza, pero para que te vayan tan bien, que te vayan tan prácticos, para lo cual te trata de la vida diaria de tu persona. Entonces, la idea está para tener más entrevistas, para tener más gente que te vayan y cercanos de diferentes, de diferentes áreas, no solamente para tener una área espiritual, pero también para tener una área emocionada, una área física, una área de trabajo, una área de salud. Entonces, nos gusta ofrecer información, que la gente no puede tener uso de esto, sino que no puede tener una mejor calidad de vida. Jenny, muchas gracias por conversar con nosotros un rato aquí en el estudio de HITO24 FM Stereo. Mi quiero, deseamos, espero que se toque el programa de Mayinta. ¿Cómo se nombre está, Jenny? Un Speranza Nuevo. Un Speranza Nuevo. Gracias por la entrevista, Jenny. Gracias.